A un mes de haber iniciado el proceso de presencialidad en Cundinamarca, 178.874 estudiantes ya han reiniciado en las instituciones educativas el proceso de presencialidad y presencialidad flexible. 1.946 sedes de todo el departamento ya albergan nuevamente a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y ya contamos con cerca del 80% de la matrícula asistiendo a las instituciones educativas. Esperamos de verdad retornar de la mejor manera, que esto sea un éxito total siempre buscando el beneficio de la comunidad pero específicamente en la formación y el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es la alegría del regreso de los niños, el solo hecho de venir a clase, de ver al compañero así sea de lejos y eso nos ha llevado a nosotros como docentes pues dar nuestro máximo esfuerzo. La verdad uno ve el avance en el nivel académico, en el nivel afectivo de los estudiantes, necesitaban volver a las aulas, necesitaban volver a interactuar. Porque es importante que los niños tengan este espacio donde podamos compartir, donde podamos interactuar. El proceso ha sido muy favorable, ella en este momento está muy feliz, está entendiendo los temas, está excelente, ha sido el proceso. Pues yo me siento muy feliz porque puedo compartir con mis compañeros, puedo compartir también con los profes, que los extrañaba harto. Podemos interactuar con los compañeros y podemos estar mejor. Me siento feliz por ver a mis amigos, a mis compañeros, volver a estudiar, aprender más. Que se animen, que esto es muy bonito, aunque estemos así con tapabocas, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.